Te vi, te olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, bailo su perfil Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, bailo su perfil Me fui, diciendo adiós, bien ese adiós que no habrá dado un querer Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, bailo su perfil Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, bailo su perfil Agitando pañuelos me iré, y en mi vivía aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando esta sombra de tiquete ¡Saludo! ¡Saludo! Volví y te encontré, toda mi voz, la rueda, la gozón, canta Agitando pa' mí volví, sintiendo también mi pecho agitar Agitando pa' mi olor volví, sintiendo también mi pecho agitar Bailé hasta el final, en Gualichaba ya está el amanecer Agitando pa' mí volví, bailé, qué lindo es bailar, la samba de allí Agitando pa' mí volví, bailé, qué lindo es bailar, la samba de allí Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré en mi rancho, se alegrará Agitando pa' mí volví, bailé, qué lindo es bailar Agitando pa' mí volví, bailé, qué lindo es bailar, la samba de allí Agitando pa' mí volví, bailar, la samba de allí